Hey muy buenas a todos gente de YouTube, como están aquí DonovanXD en un nuevo video para ustedes y el día de hoy como pueden ver estamos jugando a este juego que está bueno pero que yo casi no juego que es For Honor y en este gameplay lo que van a ver son varios clips que grabé dentro de Xbox en los que me enfrento a mi hermano Irotsonic que dejaré su canal en la descripción. Al final de todos estos clips en los que digamos que mi hermano me estaba entrenando entre comillas porque la verdad soy bien manco, de hecho se me entrenó con un personaje que van a ver cuál es, que fue el que acabé usando en la partida multijugador, la cual por cierto no les dará buenos resultados porque van a entender bien por qué perdimos, no es porque sean noob sino que van a ver por qué perdimos. Esta primera pelea la disputamos entre un justiciero contra otro justiciero, aquí lo que teníamos que hacer era el que ganara tres rondas, pues ganaba la partida ¿no? Entonces, aquí lo que quise hacer, que les voy a contar un poquito fue, aquí mi hermano corrió, yo intenté correr igual para enterrarle a la barda, pero no pude debido a que no recordaba bien por cómo se hacía. Así que mi hermano me dijo, oye pues ese como, como corres como cualquier shooter convencional y yo hacía un cara de, ¿cómo se corre como cualquier shooter convencional? que no recuerdo. Así que decidí apretar todos, todos los botones. Ya después más tarde, en las siguientes rondas, me di cuenta de cómo corría. Pero bueno, aquí pueden ver, mi hermano es muy bueno, yo tengo un error muy común en este tipo de juegos en los que hay una energía, siempre me la gasto. Entonces pasa esto, me ejecutan, muero y todo porque sí, sí me descuido mucho. La vera. El audio no está grabado dentro del juego, está grabado sobre el gameplay, digamos que estoy, yo estoy viendo ahorita mismo lo que estoy grabando porque, no entiendo por qué el Xbox no me deja grabar el audio dentro del propio juego. Así que tendrán en mi voz mientras le estoy narrando la partida, que no soy muy bueno por eso. Aquí ese ataque, ese ataque lo van a ver mucho en esa ronda y la verdad a mí, yo soy muy así, utilizo siempre el mismo ataque. Pero cuando me lo hacen, suelo frustrarme, así que ahí van a ver cómo es el primer ataque de mi hermano. De hecho es un poquito más adelante, creo que es de hecho es aquí, hace ese mismo ataque. Ahí agarramos y empezamos a girar nuestra de esas, ahí, justamente es ahí donde lo hace. Me entierra la barda y me tumba, y otra vez lo vuelvo a hacer. Ahí agarré y desde el cuarto le agarré, como estamos en cuartos separados, agarré y le grité, ¡Gírate, deja de estar haciendo eso! Entonces, dejé de hacerlo, pero de todos modos perdí. Ahí intenté correr, porque quería entrar a la barda y justo cuando lo hago, me bloqueé a la barda. De como 15 rondas, más o menos, solamente logré ganarle una, una sola ronda. Otra estuve a punto de ganarla, pero no se pudo. Quiero que bueno, el... Aquí, esta pausa que puse fue más o menos porque estaba checando el tiempo del video. Porque más o menos no sé cuánto llevaba, entonces lo está checando y justo cuando lo checo se pone en pausa el juego. Así que seguramente vean eso bastante en el gameplay. Creo que hay como 5 pausas en todo el gameplay. Esta partida, esta ronda, perdón, la ronda 3, estuvo pun... Pude ganarla, pero me descuidé, porque aquí, atrás de mi personaje, hay dos lugares por los que puedo lanzar a mi oponente. Intenté hacerlo, pero no pude. Así que... El desenlace ya se lo imaginarán, ¿no? Perdí igual, pero no de la forma que esperaba perder. Ahí volvió a hacerme el mismo ataque y estaba seguro que lo iba a volver a hacer. Aquí mi hermano se dio más o menos cuenta de qué es lo que quería este... Qué es lo que quería hacer yo. Porque, sí, mi hermano conoce bien los mapas de For Honor. Y entonces, este... Ahí estuve a punto de tirarlo. De hecho, lo que... Tuve que haberle dado un ataque ligero y no un pesado como ese. Porque así pude haberlo tirado. Ahí traté de tirarlo, pero se defendía mucho. Y entonces pasó eso. Así que, bueno, yo creo que lo que sigue es el segundo clip. Así que... Un poquito de magia de edición nos vendrá bien, muchachos. Así que... ¡Vamos! ¿Ven? La magia de edición funciona. Aquí, en esta partida, lo que tenía planeado era utilizar al... Gladiador, se llama este personaje. No sabía usarlo. Así que, sí. Sí, perdí muy rápido. Esta partida dura... Esta partida dura muy poquito. Dura como... Como tres minutos menos, yo creo. Aquí mi hermano utilizó a la... Si no me equivoco. Si no me equivoco, la verdad no estoy seguro. Creo que ese se llama Nobushi. Intenté utilizarlo, pero al parecer, no me salió. Ahí quise ver los movimientos. De hecho, más adelante lo checo. El personaje se me hacía bueno. De hecho, este personaje, el... ¿Cómo dije que se llamaba? Que se me olvidó su nombre. El... El personaje del tridente. Es nuevo. Pensé que sería más fuerte. Y sí, sí, es fuerte si lo aprendes a usar. El gladiador. Pero... Me ha recordado. Aquí a la derecha también hay un... Un bordillo por el cual podía tirarlo. Y estoy a punto de tirarlo y volví a hacer la misma tontería. Volví a apretar el botón este de... Pues el botón de ataques pesados, ¿no? Y lo que tenía que haber hecho era haber apretado el... El de ataques ligeros. Me ejecutó muy rápido. De hecho, fue nada. Llegamos que de lo que empezó la partida hasta ahora fueron... ¿Sencillo? Un minuto. Bueno. Habrían sido como 30 segundos porque tarda como... No, es cierto. Sí, habrían sido como 30 segundos. Porque tarda como un minuto en empezar la partida. Entonces fueron como un minuto y medio. En 30 segundos me venció. Sí, soy muy malo. La verdad soy muy, muy malo. Posiblemente después suba unas partidas de Dragon Ball Xenoverse 2. Igual, jugando con mi hermano. Y a lo mejor una que otra partida pública, ¿no? De hecho, tengo como pensado subir algunas que otras misiones de Dragon Ball. Aquí intenté ejecutarlo también. Pero fue muy complicado. Porque de hecho... Sí, sí, mi hermano se usa todos los personajes. Es raro. Bueno, es genial porque se sabe usarlos a todos. Entonces, sí es un poquito difícil que lo venzan. Hasta que... Llega la partida de multijugador que les digo que tenemos ahí. Esa sí fue muy frustrante esa partida. Porque... Se supone que se llama For Honor. O sea, por honor. Entonces los jugadores deben tener un honor. Pero... Recién sale el juego. Y sí, los jugadores lo tuvieron. Pero... Pero fue pasando el tiempo del juego y... Aquí yo hice trampa. Hablando de honor. Aquí yo hice trampa. Mi hermano no estaba moviendo porque le llamaron. Entonces... Le pegué. Hasta casi matarlo. Entonces no sé qué pasó ahí. Que de repente, chequen. Se abren los laterales. Ahorita se abren los laterales. Y aquí... Fue la única vez que le gané. Pero fue por trampa. Después sí hubo una que fue victoria-victoria. Una verdadera victoria. Ahí. Ahí. Ahí lo aventé. Entonces sí, me... La verdad sí me vi muy tramposo. ¿Para qué digo que no es chichi? Me vi muy tramposo ahí. Ahí quedamos... Dos, uno. Y aquí, la verdad, mi hermano me dijo... Yo me hiciste enojar. Y sí, sí. Sí se denotó. Sí se denotó un poquito. Aquí me venció. Más rápido de lo normal. Al clip aquí le faltó un cuartito. Entonces... Sí. Sí, sí, sí. Sí se denotó. Y digo, bueno... Creo que sí se denotó más o menos. Porque la verdad... Traté de pararle varios de sus ataques. Aquí sí pude pegar un poquito más con este personaje. Y sí, aquí ya me... Ahí no entendí cómo me mató siquiera. De hecho, le dije... ¿Cómo me mataste? Porque no lo entendí. De repente... No entendí cómo me mató. De repente nada, lo aventé hacia un lado. Y mi personaje se murió. Supongo que fue por la hemorragia. Ahora... Vamos al... Siguiente clip. Ya no recuerdo cuál era. Así que... Vamos a verlo. Aquí... Creo... Que utilicé al... Al... Shinobi. Fue el Shinobi al que utilicé. Es un ninja. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Aunque la dificultad del propio personaje dice... Difícil. Fue muy bueno. Me gustó. Porque... Es muy rápido. Y a mí se me dan mucho los personajes rápidos. Un ejemplo es en Dragon Ball Xenoverse 2. Freezer dorado. Freezer dorado se me da muy bien. Aunque tengo que... Mmm... Entrenarlo un poquito más. Se me va muy, muy bien. Se me da muy bien. Y como les digo, igual y después hago un... Un gameplay de Dragon Ball Xenoverse con mi hermano. Probando varios personajes. Que de hecho, creo que subí un... Un gameplay. Si los dejé... Si los subí, los dejo en la descripción. Si no, pues... Después los subo. De... Las derrotas de los personajes de Dragon Ball. Aquí sí logré dar un poquito de pelea. A este Irate. Porque... Mmm... Porque el personaje es muy veloz. Aquí me dice, corre como Naruto. Y yo sin cara. ¿Cómo corre como Naruto? Me dice, pues tú solo corres. Porque el personaje corre como Naruto. Y sí, sí ya me... Sí, sí recuerdo haber visto que corría como Naruto. ¿Cómo corre un ninja normalmente, no? Ahí estuvo... Ahí pude ganarle, pero... Porque intenté hacer un combo que decía que era con... Con... Poniendo varias veces... Ponía RT, RT. Y luego tres veces RB. Y supone que es un combo. Y... Por lo que había visto... El combo decía que tenía como unas... Tenía unas dagas cruzadas. En morado. Yo quería pensar que infligían un veneno. Algo así. La verdad no tengo ni idea. Aquí... Pues bueno. Me ganó. De hecho, en esta sí me ganó. En la siguiente... En el siguiente clip. Creo que me... Creo que solamente le ganó una vez. Y... Estuve a punto de ganarle una segunda. Pero no se dio. Vamos a ver. Aquí también estuve a punto de tirarlo por ahí. Pero lo mismo. Se... Se vio muy... Ahí. Ahí estuve a punto de tirarlo. Uy. En serio estuve nadito de tirarlo. O sea... Nada más lo veis así con cara de... Joder. Joder tío. Estuviste a punto de caerte. Ahí no sé por qué. Ni cómo. Pero me descuidé bastante. Y sí. Me volvió a ejecutar. Que las ejecuciones del gladiador están muy buenas. Me quedo con las del conquistador. Por supuesto. Que son... Para mí son mejores. La verdad. Porque creo que no es lo mismo una labarda o un tridente. Pero bueno. Estuvo bien. Estuvo bien. Son buenas ejecuciones. La ronda 3. Aquí... Aquí no había ningún lugar por donde tirarlo. Así que fue un poquito... Es como más complicado todavía. Porque... Aquí mi hermano trata de hacerme lo que yo siempre le hago. Y si se dieron cuenta. Ahí está mi error más grande. Dí la espalda al fuego. Ahí traté de hacer el mismo combo que les decía. Que era... Dos veces RT y... Tres RB. No pude. Entonces me... Me venció. Porque sí estaba intentando hacerlo. De hecho se me nota. Cancelo el personaje. Entonces... Paso lo que pasó. Como ya sabrán. Perdí. Obviamente. Un clásico mío. Esta ejecución está muy buena. Está buena la ejecución. Aunque no sé que otras tenga. Y bueno. Vamos con la siguiente pelea. Aquí escogí el equipo azul. Y aquí fue donde sea la pacificadora. Ahí fue un error muy grande. Porque pensé que esa era. Pensé que no la tenía desbloqueada. Entonces dije. Ah, pues debe ser esta. Entonces después me di cuenta que no era esta. Este era el Nobushi. Y la pacificadora está... Esa era la pacificadora. Yo quería usar esta. Y sin querer compré un personaje que no quería comprar. La verdad. Aquí mi hermano me enseñó más o menos a utilizar el personaje. De hecho. En la primera ronda no lo uso bien. Pero en la segunda van a ver una pequeña pausita. Que hace mi hermano. Porque entra la recámara y me dice. No, oye, mira. Este sucede así. Entonces sí, sí. Lo pude agarrar más o menos. No, pude... Pude entender cómo funcionaba el personaje. Algo que no me gusta de forma es que tarda mucho en cargar las partidas. Porque se quedan ahí los personajes. Y me dicen así como de. Te voy a matar. Pues yo te voy a matar a ti. Pues yo te mataré más fuerte. Hasta que... Creo que duró como 30 segundos en iniciar una partida. Entonces. ¿En iniciar las rondas? Sí, en iniciar las partidas. Y no me gusta mucho eso. Es como cuando en Dark Souls tratas de invocar a los jugadores. Y no deja. Ahí lo que yo trataba de hacer era empujarlo. Porque si lo empujaba. Me daba el chance para acercarme y pegarle. No sé cómo hice eso ahí. Pero fue... Fue genial. Realmente fue muy genial. Intenté hacerlo varias veces después. Y después este... Por intentar hacerlo descubrí un ataque muy bueno. Que la verdad me gustó mucho. Y ahí mi hermano fue cuando me enseñó a... Me dijo. Oye, esto se hace así. Que ahí se hace un ataque en el que la pacificadora te agarra. Y ahí agarra y... ¡Fa! 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 Te da... Te da tres puñaladas. Pero... No entendí cómo hacerlo. Aquí fue donde me di cuenta que podía hacer ese ataque. Porque la verdad no entendí ni cómo lo hice. Al principio no sé cómo lo hice. Ese me gustó mucho. Ese... Ese agarra y empujón. Creo que es casi al final de la ronda cuando lo hago. Porque casi casi y luego luego entró mi hermano a decirme... A decirme cómo se hacía. Él lo que yo trataba de hacer era... Evadir sus ataques para poderle dar por un lateral. Me trataba de mover los laterales. Pero... Para mi mala suerte se dio cuenta que era lo que se intentaba hacer. Porque si se dieron cuenta ahí... Eh... Como que me iba de dar ataque por un lado y movió la espada y le dio al otro. Ahí... Ahí fue la única partida en la que le pude ganar. Y le gané por pura suerte. Porque la verdad creo que no se descuida mucho. Ahí hago un pequeño... Velecito de gachina. De pato gachina. Velecito de gachina. Velecito de gachina. Personaje brillaba mucho. Tiene un efecto como de sol. Me recordaba Dark Souls. Ahí... Ahí me dijo mi hermano. Ahí pones X y usas el ataque ligero. Se crea... Oh, qué maravilla. Y dije, voy a hacerlo otra vez. Y me dijo, lo haces tres veces. Pero cuando acabe un ataque, lo vuelves a hacer. Ahí le he dado esos ataques. Según yo, se podía hacer rápido. Según yo. La verdad no recuerdo. Y ahí fue cuando inició bien la partida. La ronda. Ese personaje... Creo que es el conquistador. Ese mi hermano lo sabe usar muy bien. Ahí me puse a hacer siempre el mismo ataque. La verdad es que cuando aprendo a subir un ataque... No lo dejo de hacer. Muy común en mí. Por eso nadie juega conmigo. Era un clásico, ¿no? Ya saben. Esta ronda duró un poquito... Esta partida sí duró un poquito más. Porque... La verdad la pacificadora me gustó mucho. Entonces... Traté de no morirme tanto. Y al ver que podía... Al ver que... Era un personaje más de evasión. Sí, pues más de defensa que de ofensa. Me funcionó más. Si no me equivoco... Después de esta ronda... Viene... Después de esta partida viene el... El modo matchmaking. En el que nos enfrentamos a varios jugadores. Ah, no. Queda este... Otro... Y luego el matchmaking. De hecho grabamos dos matchmaking. Pero... Pero aquí esta aplicación nada me deja grabar 30 minutos. Así que no la voy a poder poner. Pero ya después la subiré otra vez. En otra ocasión. Tengo pensado... Subir al canal... Otra vez Minecraft. Como antes los hubiera seguido. A lo mejor subo Outlast. Que lo estoy pensando... Estoy pensando mucho subir Outlast. Porque como ven... No puedo grabar el audio dentro del juego. Lo que sería mejor. Tengo unos juegos pensados. Vamos al siguiente clip. Y les explico más o menos... Que es lo que tengo... Planeado hacer para el canal. La única razón por la que corto mi audio entre clips. Es porque... No me siento como comodito. Hablando entre clip y clip. Así que... Hago como así. Como esa pequeña diferencia entre... Entre clips. Para que practicara ver el audio en diferentes clips. Que eso es lo que estoy haciendo realmente. Lo que tengo primero para hacer en el canal. Es más o menos subir varios juegos. Ahorita tengo ganas de volver a subir Minecraft. Porque... La verdad... Muchos saben que es mi juego favorito. Tengo ganas de subir un juego que también se llama... Seven Days to Die. Que es un juego de zombies. En el que evidentemente lo dice el propio nombre. Tengo siete días para sobrevivir. Cada siete días viene una horda... Una horda muy fuerte de zombies. Y... Creo que estaría bien subirla. Aunque... Aunque ya... Aunque ponga el audio encima del juego. Como que es mejor porque puedo explicar más o menos qué es lo que estoy haciendo. Porque yo veo el gameplay y yo explico qué hago, ¿no? Por ejemplo, ahí les digo... Ahí está toda mi pacificadora contra la de Irate, ¿no? Y... ¿Y por qué fue? No, pues hice esto por esto. Tengo ganas de subir también Outlast. Nada más tengo el 1. Tengo... Me gustaría tener el Outlast 2. Solamente tengo Outlast 1. Y me gustaría mucho subirlo. Pero... Yo creo que eso lo voy a estar subiendo en directos en... No en Twitch. Porque por algún motivo no puedo utilizar bien Twitch. Así que yo creo que voy a utilizar... La aplicación que se llamaba... Glim. Creo que se llamaba antes. Que ahorita se llama Mixer. Si puedo, consigo el link de mi canal. Y lo dejaré en la descripción de este video. Si no... Pues no. Si no, pues... Búsquenme en Mixer. Estoy como... Me parece que estoy como DonXD. Y... Si no, trataré de hacer directos en Twitch. Pero no los haré con... Con este perfil que estoy usando actualmente. Que es DonXD. Sino con DonovanXD. Otro juego que tengo ganas de subir. Sería SlimeRancher. Porque el juego me gustó muchísimo. Tal vez... Bueno, For Honor. For Honor... Estoy dudoso de subirlo seguido, la verdad. Porque no es un juego que yo juegue muchísimo. Tengo Grand Theft Auto V. Tal vez suba la campaña en primera persona. Es que está difícil. Porque a ver, no sé si GTA V en la campaña tenga copyright. Tendría que ver. Si no, solamente subiera GTA Online. Pero igual. Ya grabado. Pero no escucharán el audio de ningún amigo mío. Cosa así. Porque la verdad... Tirate es con quien juego. Y no creo que venga a grabar el audio aquí a mi recámara conmigo, ¿no? Sobrepuesto. Y mis amigos, pues la verdad... Son gente de Xbox Live y no puedo jugar. No puedo... No pueden mandarme un audio para que yo lo ponga. Digo, si grabar una computadora, seguramente sí, ¿no? Pero no grabo una computadora. Otro juego que subiría sería Halo 5. Bueno, hace poquito subí el gameplay de... Creo que subí dos gameplays de Warzone Farfights. Si no, creo que nada más subí uno. No he comentado. Porque no tenía mi micrófono. No podía grabar. Si no, obviamente lo hubiera hecho. Aquí, traté de ganarle a él. Pero fue muy difícil porque son dos pacificadoras. Entonces, pues mi hermano hice de usarla. Aquí hicimos lo mismo durante un ratito. Pero me la aviento, lo apuñalo. Se me avienta, me apuñala. Me la aviento, se apuñala. Y así, una y otra, una y otra vez. Vean. Ahí me ganó. Y le dije, mejor ejecutame entonces que muere el sangrado. Y sí, mejor me ejecutó. Seguramente también suba Dragon Ball Xenoverse. Porque la verdad, aunque el juego ya me lo pasé una vez. Tengo varios personajes con los que no me lo he pasado. Y sería muy interesante, la verdad. Porque no sé a cuántos de ustedes les guste Dragon Ball Xenoverse. O por el problema, menos Dragon Ball. A mí la verdad sí, me encanta mucho. Sé que tengo algunos que otros subs que sí les gusta. Voy a mandar un saludito a uno que se llama Brian Aarón. Que sé que le gusta mucho Dragon Ball. Que de hecho él en mi Facebook me mandó un video en el que hablaban de la nueva transformación de Goku. A la que no sé por qué, porque ya realmente ya no entendía. Aunque estaba viendo el video porque lo llamaban Goku Silver. Pero bueno, digamos que sería, a mi opinión, más la transformación de Goku, Super Saiyan, dios definitivo. Va a ser dios definitivo. Esta es la partida de la línea. Aquí hubo uno que se llamaba Herobrine Iron Man. Que de hecho... No me acuerdo cuál era. De hecho creo que era el gladiador. Era ese men. Ese tipo, ese justiciero, tenía muchísimo honor. Porque ahí le hago una seña. Entonces creo que... No, él ya no me hizo seña. Ah, no, creo que Serinisa me hizo una seña y después se la hago yo. La verdad no ha prestado mucha atención ahorita. Pero van a ver un momento en el que se va como que la conexión por un momento. Me hago para atrás y el tipo no me atacó. Ahí, ahí miren. Ahí se va la... Como que se para un poquito la conexión. Entonces, este... Me hago para atrás y el tipo se queda quieto. Se hace para atrás. Y justamente es cuando viene el peor momento de la partida. Arriba aparecen tres calaveritas. Yo no me di cuenta que era el último. El único que estaba vivo. Así que me dice mi hermano. Durban, solamente quedas tú vivo. Yo soy una cara de... No, no puede ser. Entonces llega... Llega aquí uno de los enemigos. Que de hecho fue él. Y me empiezan a atacar entre dos. Debe justiciar porque ya me estaba atacando. Pero llega este otro... Este otro... Noop. Todo tonto. Todo tonto el tío. Y pues me mataron. Que me cae claro que eran como un niño rata, ¿no? Pero bueno. He tratado de grabar con Vaca. Que muchos de ustedes, mis suscriptores, conocen a Vaca casi desde que iniciamos en el canal. Es difícil porque yo ya estoy en One. Y Vaca está en Xbox 360. Entonces Vaca y yo acostumbramos mucho a jugar Minecraft. Aquí, un paréntesis. Aquí me puse a correr. Ahí matan a mi compañero. Y aquí yo bien... Bien vengador. Que me lo vengo. Y quise revivirlo. Pero fue cuando me llegó ese tipo y... Y me mató. He tratado de grabar con Vaca. Pero es muy complicado. Por lo que he hecho de que yo estoy en Nueva Generación y le está en Old Gen. Entonces no se puede. Tenemos juegos en retrocompatibilidad. Sí. Teníamos muchas ganas de... De grabar Borderlands los dos. No se pudo porque Vaca ahorita ya no tiene Gold. Entonces es muy, muy complicada la situación ahorita de querer grabar con él. Pero en algún momento se podrá. Ya se podrá. Así que Vaquita. Un saludo, carnal. Ah, y por supuesto. Una serie que tengo bien abandonada es Dark Souls. Ahorita me estoy pasando Dark Souls para recordar más o menos las zonas. Que sí, sería mejor que me lo hubiera pasado como lo estaba pasando al inicio. Pero la verdad me puse a farmear almas. Entonces no valió la pena. Así que... Así que seguramente sí. Si regrese Dark Souls al canal. Tengo Dark Souls 3. Entonces sería... Muy bueno. Incluso que subiera Dark Souls 3. Que tengo hasta los DLCs. Porque se lo pasaron a mi hermano y pues aquí lo tengo. Entonces estaría muy, muy bien. Muy, muy bien realmente. Ese tipo, creo que ese es Herobrine Iron Man. No, es... No entendí qué pasaba. Ahí me descuidí tantito porque... Entró mi abuelita, me dio unas cosas y me descuidí un poquito. Pero... Ese tipo era como muy fuerte. O sea, ni siquiera lo entendía yo. O sea, sé que las armas hacen como... Como que más daño de repente, ¿no? Si son mejores. Eso entiendo, según yo. No sé si For Honor sea bien. Un RPG como tal. Que creo que sí, la verdad. Pero... Bueno. Yo no lo entiendo. Y pues bueno. Yo creo que... Aquí lo vamos dejando. Porque realmente ya aquí acaba el gameplay. Espero les haya gustado. Si no están suscritos, suscríbanse. Dejen su like. Y compártan el video con todos sus amigos. Con sus vecinos. Con sus primos. Con quien quieran. Soy RomanoXD. Un saludito. Y hasta luego. Adiós.